El Gobierno de la Ciudad de México, en conjunto con la UNAM y ATFIL, la empresa adjunta de la Facultad de Ingeniería, inauguraron la fábrica de mascarillas de protección y alta eficiencia N95, que instalaron en la Alcaldía Xochimilco como parte de los proyectos para atender la emergencia sanitaria por COVID-19. De acuerdo con la titular de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz Gutiérrez, estos equipos serán para el abastecimiento y protección de los principales institutos, hospitales y trabajadores de la salud, que atienden a pacientes con esta enfermedad. La operación y capacidad de producción de la fábrica es de hasta 40.000 piezas diarias y se espera que para el 31 de diciembre de 2020 se cuente con un total de 6 millones de mascarillas.